Dame tu amor Abrázame, dime, dime que necesitas de mí Y puede que un día tú seas solo mía y consigas hacerme feliz Sale el sol y la mañana despierta No me dejes marchar todavía El tiempo va volando cuando pasa entre los dos Qué triste abrir aquella puerta, qué triste será Dios Qué triste será Dios Dame tu amor Abrázame, dime, dime que necesitas de mí Y puede que un día tú seas solo mía y consigas hacerme feliz Sale el sol y la mañana despierta No me dejes marchar todavía El tiempo va volando cuando pasa entre los dos Qué triste abrir aquella puerta, qué triste será Dios Qué triste será Dios Tú, sólo tú, serás mi único amor El resto no cuenta cuando estás sin familia No quiero dejarte, si te pierdo no sé Qué sería de mí si no estás aquí Dame tu amor Dame tu amor Abrázame, dime, dime, dime que necesitas de mí Y puede que un día tú seas solo mía y consigas hacerme feliz Dame tu amor Abrázame, dime, dime, dime que necesitas de mí Y puede que un día tú seas solo mía y consigas hacerme feliz Eres tú, eres tú Yo sé que para mí serás solo tú Eres tú, eres tú Yo sé que para mí serás solo tú Eres tú Eres tú, eres tú Eres tú Yo sé que para mí serás solo tú Eres tú Eres tú